El último libro 3 que ha comprado es el padre de Letizia. ¿Qué es el padre de Letizia? La novela, titulada Cambridge en mitad de la noche, relata la vida de varios universitarios en la ciudad británica, ciudad que Jiménez Torres conoce bien, puesto que allí se doctoró en filosofía. A la presentación asistieron unas 50 personas. Acompañaron al autor los periodistas David Gistau y Daniel Gascón. El chivato ha podido saber que, entre los asistentes, se encontraban personajes de cierta notoriedad. Por ejemplo, el diputado de Ciudadanos Juan Carlos Girauta, que ha participado en varias ocasiones en el programa de radio de Jiménez Los Santos. También estuvo presente el padre de la reina Letizia, Jesús Ortiz. El suegro del rey llegó al acto cuando la presentación ya había comenzado y permaneció de pie en la sala, acompañado de otras dos personas. Una vez terminado el coloquio, el autor se dispuso a firmar ejemplares del libro a varios seguidores. En un momento, Jesús Ortiz, novela en mano, se acercó a la mesa donde estaba sentado Jiménez Torres y le hizo señas para saludarle. Este le saludó con afecto, le preguntó qué tal estaba, le firmó el ejemplar y continuó atendiendo a los demás lectores. Seguidamente, el padre de la reina abandonó la librería con el último libro adquirido, Cambridge en mitad de la noche, de David Jiménez Torres.